Café con aroma de mujer fue una telenovela colombiana creada por Fernando Gaitán, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, producida por RCN. Actualmente se está transmitiendo por dicho canal la versión actualizada de la novela, protagonizada por William Levy y Laura Londón. Café fue lanzada hace 27 años el 30 de noviembre de 1994 en sustitución de la potra Zaina y finalizó el 24 de julio de 1995, reemplazándola eternamente Manuel. Lastimosamente, hay varios personajes que hicieron parte del elenco original y que ya no están con nosotros. A continuación, personajes que hicieron parte de Café con aroma de mujer en 1994 y que hoy ya no están. Primero, Manuel Busquets. El reconocidísimo actor Manuel Busquets falleció a sus 74 años de edad tras someterse a varias intervenciones quirúrgicas por problemas en su cadera. La noche del 2 de agosto de 2019, un paro cardíaco le arrebató la vida. Nació en Cartagena en 1945. Fue reconocido a nivel internacional como productor y actor de teatro, televisión. Y sí, algo que siempre le caracterizó fue su entrega en todos sus proyectos. Hoy es recordado por haberle dado vida a personajes que se han quedado en el corazón de los televidentes. Trabajó en producciones como Azúcar en 1989, Mompocina en 1994, Café con aroma de mujer en 1995, novela en la que interpretó al doctor Jorge Latorre, un personaje bastante recordado. Sus últimas producciones fueron La Pola y El Estilista. Su gran espíritu solidario y generoso le llevó a crear la fundación Planeta Niños. Su último deseo era hacer una película donde los niños fueran los que la protagonizaran, sin droga y sin cosas que tuvieran que ver con la violencia. Me falta por cumplir hacer otra película. Necesito hacer una película con niños cantando y bailando. Segundo, Fernando Gaitán. Fernando nació el 9 de noviembre de 1960 y falleció el 29 de enero de 2019. Fue un guionista y productor de telenovelas, entre ellas Café con aroma de mujer. Fernando Gaitán a los 58 años de edad falleció de un infarto, pero dejó un legado de importantísimas producciones de la televisión colombiana y el mundo. Y es que fue él el creador de Betty la Fea, una de las novelas más exitosas a nivel mundial, emitida en más de 180 países y traducida a más de 25 idiomas. Todo esto gracias a la meticulosidad que le puso a la creación de cada personaje. Es que recordemos que esta novela entró al libro de los Guinness Records como una de las mejores producciones del mundo. Otra de sus grandes producciones precisamente fue Café con aroma de mujer, un éxito que ha encantado a muchos televidentes y por lo que salió la versión actualizada. Carolina Barrantes, Hasta que la plata nos separe, Guajira, Azúcar y muchas más hicieron parte de su trayectoria. En los últimos años de vida, Fernando fue el vicepresidente creativo de contenidos del canal RCE. Tercero, Luis Guillermo. Luis Guillermo, más reconocido como Pepe Sánchez, nació en Bogotá el 26 de octubre de 1934 y falleció el 21 de diciembre de 2016. Fue un guionista y actor de televisión, teatro y cine colombiano. Durante 62 años, en sus producciones más famosas están Don Chinche, que en su tiempo fue vista por más de 14 millones de colombianos cada domingo. Café con aroma de mujer, La Madre, Lady la vendedora de rosas, La lectora, entre muchas más. Estas tres personas ya no están aquí, pero su legado ha quedado y es imborrable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!